Serums de los que nadie habla. Todo el mundo está hablando por las redes sociales del serum de ácido hialurónico, del serum de retinol, del serum de vitamina C, del serum de niacinamida y amamos todos esos serums y ya los incluimos en nuestra rutina. Pero ¿por qué será que nadie habla del serum de ceramidas o el serum de péctidos que tienen tantos beneficios para la piel? No te preocupes, llegó el momento. Este es el video. Yo te voy a contar todos los beneficios, cómo se utiliza y te voy a mostrar ideas de algunos de esos serums que estoy segura que te van a encantar. Pero antes de comenzar el video te invito a que te suscribas a mi canal, activa la campana de notificación para que te enteres de los nuevos videos y sígueme por todas las redes sociales. Estoy como Arroba LifeGly. Vamos a comenzar. Caritas hermosas que a partir de hoy vas a conocer dos nuevos serums que te van a encantar. Yo soy Gly y esto es LifeGly. Cuando los niveles de ceramidas en la piel son muy bajos, la barrera de la piel se debilita permitiendo que la hidratación de la piel se escape. Por eso que si tú estás sintiendo que tu piel está muy reseca y deshidratada y necesitas darle poder de hidratación a tu piel en cuestión de días, es el momento de utilizar un serum de ceramidas porque ellos van a reponer de inmediato la hidratación de la piel. A mí me encanta porque repara tu piel, la prepara y la protege justo para eso, para evitar que la piel pierda agua. Y recordemos que si mantenemos una piel bien hidratadita, la piel se ve más luminosa, está más sana y mucho mejor preparada para ir combatiendo todos esos signos de la edad y combatiendo toda la contaminación del día a día. Pero uno de los mejores beneficios que tienen los serums de ceramidas en tu piel es que pueden ayudar a proteger la función barrera de tu piel. La protegen, la restauran y la mantienen lo más saludable posible. Si tú has sentido que la barrera de tu piel está comprometida, está estresada, abusaste con muchísimos productos que pudieron estar rompiendo o maltratando la barrera de tu piel, es el momento de reponer esa hidratación. Así que llegó lo que estabas buscando, un serum de ceramidas, así que sería ideal si lo incluyes en tu rutina de día o de noche. Justo para eso, para personas que están buscando un extra de hidratación para su piel y están buscando restaurar, proteger y mantener mejor la función barrera de la piel. Todos podríamos utilizar serums de ceramidas en nuestra piel, pieles normales, sensibles, resecas, deshidratadas, incluso pieles grasas o pieles mixtas. Podríamos utilizarla todo, pero va muy especial sobre todo para pieles que tienen algunas condiciones en la piel, como por ejemplo, eczemas, psoriasis e incluso rosácea. Así que comienzo con las opciones de ceramidas y tenía que comenzar con esta, que es mi preferida de la marca Glow Recipe, que tengo utilizando ya los últimos 5 a 6 meses y la verdad que casi que ni la cambio. Siempre está allí cuando pienso en que mi piel necesita hidratación de inmediato. En mi rutina de día o de noche siempre utilizo esta. Este serum promete ayudarte a evitar el enrojecimiento de la piel, hace que tu piel se note más fresca, te ayuda mucho a reponer y a reparar esa hidratación que estás perdiendo. Y la verdad, la combinación de las ceramidas con el aguacate que contiene este serum, si amas tanto el aguacate como yo, te va a encantar. Es un serum bien fresquito, me encanta cuando lo aplico en mi piel porque su textura es muy fluida, muy agradable. Al principio se siente como un poquito densa, pero a los segundos se absorbe muy bien. La verdad que esta es una de mis opciones preferidas y la consigues alrededor de 22 dólares más o menos. De todas formas, yo te voy a ir dejando ideas de este y de todos los productos que voy a mencionar en este video. Aquí en mi página web www.lifelive.com Y la segunda opción es este suero de ceramidas de la marca Cococain, que la verdad es esa opción que necesitas si quieres fortalecer la barrera cutánea de la piel. Si se está tratando de algo que tiene que ver con la barrera de tu piel porque la sentiste muy amenazada, irritada o estresada con este serum, te va a ir de lo mejor porque además tiene una combinación de cinco tipos de ceramidas que van a ayudar a la pérdida transepidérmica de la piel. Es decir, que si tu piel está perdiendo mucha agua, se siente muy seca y deshidratada, esta opción te va a encantar. Hace que tu piel se note como más fresca, con un tono como más parejo, porque la hidratación le puede devolver como esa luz a tu rostro que va perdiendo. La verdad se siente tu piel como más cómoda, más flexible, más hidratada. Esta opción de verdad que no la pierdas de vista porque te puede gustar muchísimo en tu rutina de día e incluso en tu rutina de noche. Pero y entonces, ¿qué son los péctidos? Y sabemos que son un conjunto de cadenas de aminoácidos que se conforman por bloques que hacen que la piel funcione mejor, pero ya va, ya va, no nos confundamos. Voy a resumirlo, voy a simplificarlo para que te lleves la idea. Lo que hacen los péctidos es ayudarte a tener una piel más firme, una piel más tensa, porque la piel con los años a todas nos va a pasar, a todas nos está pasando después de los 40 años en adelante y es que necesitamos algún serum que nos ayude a ir teniendo nuestra cara un poquito más tensa. Así que incluirla en alguna de tus rutinas es de verdad de mucho beneficio para tu piel. Y si tú estás sintiendo que tu piel se siente como más caída, ya los cachetitos van cayendo, cosa normal, el cuello, esta zona de aquí es el momento entonces de incluir los péctidos porque le van a regalar eso a tu piel. La fortalecen, la tensan y te ayudan con ese efecto que te va a ayudar a prevenir las líneas de expresión y las arrugas. ¿No conocías los péctidos? Bueno, conócelos y es el momento de incluirlos ya en tu rutina. Recuerda entonces que los péctidos tienen ese poder de ayudarte a producir más colágeno, porque el colágeno y la elastina son los encargados de mantener nuestra piel más tensa, con un aspecto más juvenil y por ende van a ayudarnos a evitar ese envejecimiento prematuro de la piel. Voy a comenzar con uno de mis preferidos que sí ya tengo alrededor de 7 u 8 meses utilizando y es este de la marca Drunk Elephant y me encanta porque la verdad tiene una concentración de 11 tipos de péctidos diferentes que le van a aportar todo este rejuvenecimiento a tu piel. Pero me gusta porque tiene también una combinación de ácido láctico que sabemos que es un exfoliante, que es un poco más gentil en comparación por ejemplo con el ácido glicólico y combinado con estos péctidos van a ser casi que como magia en tu piel. Exfoliar para que tu piel se note como con más luz, menos apagada, con un tono más parejo en la piel, pero a la vez los péctidos van a ayudarte a producir esa sensación o ese aspecto de tu piel más juvenil, previniendo líneas de expresión y sobre todo previniendo esas arrugas prematuras. Este puedes comenzar a utilizarlo ya a cualquier edad, sobre todo si tienes entre 30 o 35 años en adelante, este te va a encantar porque sí se siente como un poquito más fuertecito al aplicarlo en tu piel los primeros 4 o 5 segundos. Sientes como un pequeño hormigueo suavecito que después se va disipando y sientes la verdad cómo ese tratamiento va penetrando en tu piel. Así que si estás buscando algún serum de péctidos con mucho poder, este te va a encantar. Pero si quieres comenzar como de menos a más, esta otra opción también tiene mucho poder, pero yo diría que si nunca antes has probado algún serum de péctidos, con esta puedes comenzar. Incluso tú que tienes 20 o 25 años en adelante, ya la puedes probar. Este reciente lanzamiento de la marca Glow Recipe que me tiene encantada. Tengo alrededor de un mes y medio, casi dos meses utilizando y me encanta cómo se siente en la piel porque es una combinación de polipéctidos, semillas de granada y ácido hialurónico que además le aportan a tu piel esa hidratación, esa firmeza. Tu piel luce como más bonita, como más subidita, con ese efecto como de rejuvenecimiento que a mí la verdad me encanta. Pero lo que más me encanta es como su textura tan agradable. Es un serum pesadito al principio, pero que luego se va absorbiendo tan bien en tu piel que todo tipo de piel podría utilizarlo. Es la verdad que un serum bastante accesible. Es muchísimo más económico que el primero que te mencioné. Así que te diría que fácilmente para comenzar, podrías comenzar con este. Así te vas acostumbrando, vas dándole la oportunidad que tu piel reconozca y vaya sintiendo los efectos de los péctidos en tu piel. Y la verdad que yo creo que este para comenzar te va a encantar. A mí me encanta cuando vamos conociendo otras ideas, otros serums, otros productos que pueden sumarle y regalarle otros beneficios a nuestra piel. Y si tú eres de las que está buscando algo más, no lo dudes porque es el momento. Si necesitas hidratación de incluir algún serum de ceramida en tu piel o si necesitas una piel más juvenil, más tensa y más firme, no dudes que los péctidos te van a ayudar muchísimo. Antes de irme del video, te invito a que te suscribas a mi canal. Activa la campana de notificación para que te enteres de los nuevos videos. Regálame un like y comparte el video para que llegue esta información importante. A muchas más personas y gracias a todas ustedes, caritas hermosas, por estar conectadas conmigo siempre. Les dejo un abrazo, muchos cariños y besos. Y nos vemos en el próximo video.